La reconocida actriz Karim Lozano revela que Christian de la Fuente nunca le ofreció disculpas por el trato vejatorio que sufrió de su parte durante la telenovela Quiero amarte. A pesar de los desplantes y desprestigios, Karim demostró su fortaleza al cumplir con su trabajo y llegar hasta el final del proyecto. Ahora, la actriz comparte su experiencia para enseñar a sus hijos a no permitir ni ejercer ese tipo de comportamiento, aunque no espera disculpas. Desea que Dios los bendiga y anima a las personas a detener inmediatamente el trato sin apropiados.